Música Si no sirve mi canción A lo que se refiere a la cinta, que es necesario, porque viendo los niños como ahora, el ejemplo, va a ser Pablo Miguel, que ha recordado, no sé, hay que aprovechar Y sobre todo los adolescentes que en vez de tener emoción positiva, tienen emoción negativa Y lo que quieran tener información respecto en Terminoticias, ¿no? Este es una información digitalizada, lo pueden buscar acá en Facebook, en Facebook Terminoticias, hay bastantes noticias allí, donde ustedes también pueden observar todas las ideas, las propuestas Que a través de esta página del Perú, se refleja En Ciudad de Isidro, véngase sus tres minutos Lo que quieran dar por propuestas, y ahí como ya está siendo grabado, van a charlar respuestas a través de las redes sociales En Zamora TV, en Reventes con Causa, también pueden observar Y en la misma página, en el Comité Promotor para el Desarrollo de la Cámara Buenos días, Ciudad de Isidro Es un placer tener la audiencia de nosotros, para todos los niños Bueno, yo voy a hacer pensar en apoyar a esta página Eso que él dice es correcto Nosotros tenemos que ir llevando la palabra a todo sector campesino, con fuerza, con fuerza Pero no hay una cosa importante que él dice, la seguridad La seguridad debe ser atendida con inteligencia, porque está pasando algo Están resolvando los campesinos a fuerza de la altura Y eso desgrada, porque es el silencio Que no se da cuenta, porque le mandan a callar la boca Entonces, ¿quién quiere ir a los campos a cultivar con esa situación? Entonces el gobierno debe afianzar esa política más de los campos El otro punto, como dice el profesor de la Cámara La cañina se llena el luche de gran arena Si el liceo de la Cámara se dice, todos los liceos de la Escuela de la Cámara Entonces, nos referimos a los patios saludables o productivos Si es un silencio de una clínica, en los patios se les va viniendo su terreno Y quieren participar Entonces podríamos encontrar una comunidad que tiene 2 hectáreas, 1 hectáreas, 2, 3 hectáreas Para poder a cultivar el producto organizado Que cuando lo viene a reunirlo, es un volumen bastante alto Y puede minimizar la economía Lo otro es los asentamientos Hay que meterle los ojos al asentamiento de la Pesina Porque resulta que ellos producen con el agua Que fueron pozos creados por la institución gubernamental Y muchos pozos están secretados Porque si tienen un pozo, lo usan personalmente, respecto a la parte de la piel Fueron pozos creados para unidades de regano ¿Qué quiere decir con esto? Que si el tiene un pozo El vecino no tiene agua Los ronchados, los ronchados, los ronchados Entonces ellos se encuentran Tienen que vigilar eso Porque ellos producen Y vienen a vender el grano a qué precio Los muertos, a qué precio lo vienen a vender Entonces, por medio de usted Le deberá llevarse esa información Para que sea revisado Por lo menos lo vaya a dar Por lo menos lo vaya a dar Y cuántas personas no pueden sembrar ahorita Lo que nos vienen en el metal líquido Y de esa manera Por abajo hay un ejemplo Si un señor tiene cuatro hectáreas La cifra de grano Saca tres mil kilos de grano Lo que es de a mil bolívares de esquina Va a dar un revendor A cómo lo va a dar a mil seiscientos bolívares Él pudiendo venderlo por lo menos la comunidad A seiscientos, seiscientos bolívares Pero no debería, porque no las devasa Recuperar que el Salmo de policía Estoy muy rico Alendro Salmo de policía Todos là Igual Salmo de policía Salmo de policía Pap Salmo de policía ему